Móvil de Emergencias En el municipio Santa Ana Francisco Morazán Se trata de Jaime Josué Andrades López Que era residente y bastante querido en ese lugar Según el informe preliminar al ahora fallecido Lo hirieron con arma blanca tipo puñal en reiteradas ocasiones Y producto de las fuertes heridas murió de manera inmediata en el lugar Este hecho violento poco usual en el municipio Generó consternación en todos los habitantes Pues manifestaron que el joven será bien recordado por su buen comportamiento Que él solo trabajó nada más ¿Trabajaba siempre? Sí, trabajaba ¿Usted conocía? Muy conocido por todos Aquí en Santa Ana Pues amigo de casi todos los mototaxistas de aquí del barrio Un joven muy tranquilo, amigable, sociable con todos los jóvenes de aquí La verdad es una noticia bastante dolorosa para todos los que lo conocíamos Creo que muchos de los televidentes de aquí de Santa Ana Lo conocíamos como el bajo mundo, como el cabezón Pues como le decíamos a él Y una persona muy tranquila Sobre este caso las autoridades manifestaron hasta el momento Desconocer quién y por qué cometió este hecho violento Por lo que se ha iniciado un proceso de investigación Durante intensos operativos elementos de la Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano Dieron captura a dos sujetos dedicados al robo en rapiditos de la capital Producto de esas operaciones que constantemente realizan la ciudad capital El día de hoy se le ha dado detención a dos personas Mientras cometían el delito de robo Estas personas, es importante destacar Que fuimos alertados mediante el sistema de emergencias 911 Ya que una unidad del transporte urbano activó un botón de pánico Es por eso que iniciamos una búsqueda de esa unidad Al ser interceptada, se nos informa por parte de los pasajeros y del mismo conductor Que acababan de ser víctimas de un robo Nos dieron las características de los individuos E inmediatamente después El 911 recibe nuevamente otra alerta En donde estos mismos sujetos van asaltando en otra unidad del transporte urbano Es por eso que también se activa un equipo del escuadrón motorizado Y logramos darle detención en el Boulevard Suyapa Exactamente al frente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras Cuando ya caía la noche de ayer Una rastra cargada de alimentos dejó sin energía A los pobladores de la colonia Miramesí y Sagastume en la capital Todo sucedió luego de que el conductor no se percató Que el pesado automotor pegaba en los cables del tendido eléctrico Y así fue Arrastró varios cables provocando que uno de los postes cayera sobre el mismo Obstaculizando en su totalidad el paso y además dejando destruido a uno de los costados de la unidad Pese a que no circulaban los vehículos A los vecinos de ese lugar les tocó a muchos caminar para regresar a sus hogares Otros pagar mototaxi Conductor de un vehículo tipo turismo ocasionó un accidente de tránsito en el Boulevard Los Alcaldes frente a Siribol Un informaron las autoridades Este se conducía en estado de ebriedad y debido a la velocidad que llevaba Salió del carril quedando encima de la mediana Y además impactó en otro vehículo al cual le ocasionó pérdidas materiales Este hecho provocó congestionamiento vehicular en el lugar Pero minutos más tarde llegaron autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte Se encargaron del caso liberando el paso Gracias a Dios en este accidente no se reportó ninguna persona leccionada Con el objetivo de evitar accidentes de tránsito y brindar seguridad a la población Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte Y la Secretaría de Seguridad desarrollaron fuertes saturaciones en barrios y colonias de la capital Durante la noche de ayer y madrugada de este día En este momento estamos realizando lo que es una mega saturación en el sector de Comayabuela Con el propósito de hacer registro en los establecimientos públicos Ya que estamos en fin de semana donde la mayoría de personas visita estos lugares Resultados positivos como es evitar los accidentes de tránsito Vamos a controlar lo que es eso en diferentes operativos móviles que vamos a realizar Este ha sido nuestro resumen de los hechos que se han generado durante las últimas horas en el Distrito Central Con las imágenes de Alan Velázquez y el apoyo de Luis Martínez Para HCH Noticias, Quique Vázquez Móvil de Emergencias